Te consulto, vos en uno de los primeros partidos aquí en el Monumental hablaste que a partir de la séptima, octava o décima fecha se iba a ver el mejor funcionamiento del equipo Estamos ya en la novena y el equipo está funcionando cada vez mejor ¿Va por ahí, va por lo que marcabas al principio? Primero, buenas noches a todos Dije por algo lógico que había sido una pausa muy muy larga en el fútbol argentino, más una pretemporada muy larga y que en los clubes o en los planteles donde además se sumaban jugadores más entrenadores nuevos se iba a necesitar un tiempo necesario Coincidió justamente para nosotros que no habíamos arrancado como lo estamos ahora en esta novena fecha Bueno, estamos mejorando, creo que hicimos unos muy buenos 25 minutos del arranque después con la jugada de Nico de la Cruz donde tuvo que salir creo que ahí se disipó lo que veníamos haciendo no solo en control, en tenencia y en herir al rival con muchas llegadas pero en líneas generales volvimos a hacer un muy buen partido y la verdad que estoy muy contento ¡Gracias!